El peso es señal de fiabilidad. Yo siempre busco la fiabilidad. Bien, me la quedo. ¿Cuánto pides por ella? Nada. Vale. Entonces, ¿qué pides por ella? Quiero que hagas algo para mí. Dentro un par de días hay una pelea. ¿Qué clase de pelea? Boxeo clandestino. Conozco un sitio donde aceptan apuestas.